Evangelio de hoy, jueves 23 de febrero de 2023, primera lectura, lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos. Y así vivirás y crecerás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y le sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres. Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, se nota que lo que tú querías no era ni ha sido nunca ganarte un buen número de seguidores que quisieran ir en pos de ti para hacer milagros o para adquirir mucha fama entre la gente, mucho menos para vivir un evangelio diseñado a nuestra comodidad. Por eso, desde que predicaste tu mensaje, dejaste bien claro lo que implicaba necesariamente la cruz, renunciar a nosotros mismos, perder la vida por ti. Ese es el camino para seguirte, para acercarnos al misterio tan gigante de tu persona y para encontrar en ti la verdadera vida. Amado Señor Jesús nuestro, danos mucha fe y amor para llevar la cruz que tú nos has dado, pues es el camino por donde has querido que te encontremos y lleguemos hasta a ti. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Observemos muy bien, amados hermanos, la sensibilidad de Jesús al decirnos sus propios sufrimientos, antes de pedir que aceptemos los nuestros. El camino del sufrimiento es oscuro y solitario, especialmente si está acompañado por la depresión. Pero la bendición de este evangelio es conocer que no estamos solos. Tenemos un compañero mientras tropezamos a lo largo de este vallo oscuro. Él ya ha hecho este recorrido, amados hermanos. Este camino ya lo hizo antes que nosotros, por eso debemos seguirlo a Él. Su figura puede ser oscura, pero Él estará con nosotros constantemente. Podemos dejarnos y abandonarnos que nos tome de la mano. Eso no nos quitará el dolor, amados hermanos, pero nos ayudará a soportarlo más pacientemente y sabremos que vamos por el camino indicado. Lo más importante, amados hermanos, y no lo olviden, sobre cualquier experiencia dolorosa y de sufrimiento, no es cuánto se sufre, sino cuán purificante resulta. Nadie pasa por esta vida sin sufrir, amados hermanos. Santa Teresa de Ávila, universalmente considerada una de las más grandes místicas, veía el sufrimiento como una fuente de purificación. En una oportunidad escribió que Dios mira alrededor para encontrar dónde está el amor más grande, y ahí Él manda el mayor sufrimiento. ¿Y a dónde encontró el amor más grande? Ciertamente, en el que se describía a sí mismo como el hijo del hombre. ¿Podrían las palabras de lamentaciones aplicarse mejor a alguien más que a Jesús? Ustedes, todos los que pasan por el camino, ¿no les importa esto? Observen y vean si hay dolor como mi dolor. Si tenemos buena salud en la vida, agachemos nuestra cabeza en gratitud, amados hermanos. También debe llevarnos a tener una gran simpatía por aquellos que tienen que cargar constantemente con el peso de un sufrimiento doloroso. Neguémonos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz de cada día. Señor, nosotros creíamos que eso significaba buscar mortificaciones. Nos has enseñado que nuestra cruz somos nosotros mismos, nuestro ego, nuestros dolores corporales, nuestra avaricia, nuestras dificultades, nuestras faltas, nuestras vanidades. Seguirte es ir más allá de los egoísmos. Significa enfrentar los asuntos de la vida sin pisotear o hacer sufrir a los demás. Nos dices que mucho de lo que queremos mantener en la vida nos puede ser quitado rápidamente. La buena salud, la pareja, la seguridad en la riqueza, incluso nuestro buen nombre. Lo que compartimos en amor y en Dios nos puede ser quitado. Pidamos en oración valorar el amor y ofrecer nuestra vida ahora y siempre en el amor y para el amor. Al comienzo de la cuaresma, Jesús nos relata los sucesos centrales de su pasión, muerte y resurrección. La vida nos presenta muchos desafíos, las pérdidas y las desilusiones diarias que aparecen en nuestro camino. Preguntémonos si nos desesperan, nos derrumbamos, nos rendimos o nos levantamos contra ellas. Si cargamos con nuestras cruces con valentía, sabiendo que Jesús comparte nuestra carga y así nos sentimos contentos e incluso llenos de alegría. La verdadera plenitud nunca se encontrará en tener posesiones o ser célebres. Sí, en dar hospitalidad, en ser generosos y en compartir la bondad de la vida. No estamos en contra de tener cosas materiales, pero jamás que sean el centro de nuestra vida. Así como llegan, se pueden ir. Así como las adquirimos, las podemos dar. Neguémonos a nosotros mismos, carguemos con nuestra cruz diariamente y digamos, Señor, para lo que tú nos llamas es radical y contra la cultura. Sin tu gracia seríamos unas personas mezquinas, seríamos egoístas, siempre mirando alrededor de nuestro propio beneficio. Ayúdanos a abandonar ese tipo de vida y haz que podamos aceptar la vida con el espíritu de amor como tú lo hiciste. Solo así seremos una fuente de bien para los demás. Tú no te andas con ambigüedades, Señor. El sufrimiento y el desplazamiento de uno mismo son el sello de calidad de unos verdaderos discípulos. El cargar la cruz no afecta a nuestra vida. Estamos llamados a no atesorar lo terrenal. Por ello, debemos vivir generosamente. Hoy sobrellevaré con gozo las contrariedades y dificultades que forman mi cruz de este día. Señor Jesucristo, claro que estamos dispuestos a seguirte por este camino hermosísimo de ser tus seguidores. Ante todo, lo que tú has hecho por nosotros, no encontramos otro camino para corresponderte que rendirnos a tus pies para aprender de ti, para vivir lo que tú viviste. Sabemos que este camino enseña abnegación y sacrificio y será fecundo y sin comparaciones si buscamos encontrarte. Nos llamas a poner amor donde no hay amor, porque tú, Señor, en tu nombre sacarás amor. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.